Hola, hola amigas, amigos, bienvenidos todos nuevamente aquí a mi cocina y hoy les traigo cómo coser huevos en la Instant Pad. Son tres formas diferentes de cómo coser huevos. Yo tengo mi favorita y vengan, vamos a coser estos huevos. Les prometo que va a ser súper rápido. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, miren, yo les voy a hacer la prueba con un solo huevo, prueba por prueba con un solo huevo para no desperdiciar una taza de agua. Ustedes, si van a coser más huevos, ya cuando terminen de checar qué forma les gustó más de cocimiento de los huevos, bueno, pues pueden ser hasta dos tacitas de agua. Si tienen la de seis cuartos, puede ser una taza de agua y cuarto, pero no importa si ponen dos tazas de agua, no pasa nada. Van a necesitar el trivet o la parrillita esta con la que venía nuestra olla. Fíjense que de hecho en el videito que les hice de cómo utilizar la olla y Instant Pad por primera vez, olvidé decirles que viene con esta trivet o parrillita. Yo aquí le coloqué un ganchito de estos de oficina para sacarla con facilidad. También vamos a necesitar agua con chelo para cuando terminemos de finalizar el cocimiento de cada huevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar la parrilla. Vamos a colocarle la tacita de agua y pues recuerden que yo voy a estar haciendo tres pruebas. Entonces, aquí va la primer prueba y ahí voy a colocar simplemente un huevito. Voy a taparla. Y bueno, bien, ya le colocamos lo que es la taza del agua, lo que es la parrillita y los huevos. En este caso recuerden que yo estoy haciendo la prueba con un solo huevito. Y ahora vamos a conectar nuestra olla y luego vamos a tomar nuestra tapadera. Recuerden siempre la tapadera con las letritas del tiki-tiki por la parte de enfrente y lo que es la válvula con la parte de atrás. Colocamos la tapadera así como de medio ladito y giramos. Luego nos venimos aquí a la válvula a ceiling, nunca a venting, en ceiling. Nos venimos a la parte de enfrente y vamos a buscar el botón de steam. Presionamos steam y vamos a ponerle más o menos. Depende de la numeración que le salga. Ahí me salieron dos, pero yo le voy a poner cinco. Y esta preparación va a ser en forma de steam, como al vapor. Y vamos a ver cómo queda esta primer preparación. Estos van a ser cinco minutos en steam. Y luego, terminando, les digo lo que sigue. Esta primer preparación, poniendo los huevos en steam, va a necesitar cinco minutos en modo de steam y cinco minutos en natural release. ¿Qué quiere decir? Que después de los cinco minutos de cocimiento, vamos a darle otros cinco minutos más. Entonces ya vamos a sacarle el vapor a nuestra olla, ¿ok? Entonces, ahorita les digo lo que sigue. Y miren, allí ya terminaron los cinco minutos en steam. Y recuerden, le vamos a dejar así, sin quitarle el keep warm ni nada, cinco minutos. Aquí va a comenzar una cuenta hacia arriba, hasta llegar, pues, infinito, ¿verdad? Pero nosotros vamos a necesitar solamente cinco minutos. Y aquí nos vamos a quedar cuidándola, ¿ok? Y ahorita les digo lo que sigue. Y miren, ahora sí, ya pasaron cinco minutos después de los cinco minutos en steam. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí a lo que es nuestra válvula y vamos a moverla hacia bensín, ¿ok? Hasta que este botoncito rojo baje para poder abrirla. Entonces, ahorita les digo lo que sigue. Miren, ese botoncito tiene que bajar y es el indicador. ¡Listo! Ahí está, lo logramos. Y ahora vamos a abrir, colocamos la mano y giramos. Miren, ¿verdad? De close a open. Vamos con cuidadito porque está súper caliente. Y miren, este, si son muchos, pues, le hacemos así y lo sacamos. Pero en este caso, pues, como es uno, simplemente lo voy a sacar así y lo vamos a colocar inmediatamente a un moldecito con agua y hielo. Y ahí lo vamos a dejar un ratito, que serán unos dos minutitos. Y luego ya ahorita se los enseño para pelarlo, a ver cómo quedó esta primera preparación. Y ahora sí, vamos a pelar este huevito. Y ahora sí, vamos a pelar nuestro huevito. Se desprende muy bien. Déjenme le quito toda la cascarita y lo vamos a partir a ver cómo quedó esta primera preparación. Y miren, vamos a partir nuestro huevito. ¡Perfecto! Miren, muy bien, ¿eh? Perfectamente bien cocido. Bueno, me encantó este modo. Ahora vamos a hacer el que sigue. Y bueno, bien, ahora vamos a hacer la segunda preparación o la segunda forma de cocimiento de huevos. Y vamos a volver a colocar nuestro huevo. Claro, yo aquí ya tengo el agua, este, la parrilla, todo. Y vamos a cerrar nuestra olla. Recuerden siempre, de medio ladito giramos. Y nuestra válvula siempre en sealing, nunca en venting. Y ahora vamos a utilizar ese método tan conocido que se llama 5-5. Que quiere decir que van a ser, miren, 5 minutos en presión. Recuerden que los que tenían, este, los que tienen la olla que diga, este, manual, es lo mismo que presión. Así es que recuerden que manual y pressure cook es lo mismo. Entonces yo presiono manual y me voy a ir a 5 minutitos. Y vamos a ver cómo quedan estos con 5 minutitos. Bueno, este, ¿verdad? Porque en mi caso es solo un huevito. Vamos a ver. Y bueno, miren, ya pasaron 5 minutos en Natural Release. Y ahora, este, vamos a mover nuestra válvulita que estaba de sealing hacia venting. Con cuidadito de nunca ponerme, por favor, la cara aquí, eh, nunca de ladito. Entonces, nos venimos y ahora vamos a esperar a que baje nuestra burbujita para poder abrir nuestra olla. Esa, esa burbujita rojita, ¿ok? Yo hasta les digo lo que sigue. Y ahí está, miren, ya bajó. Ahora sí se puede abrir, con mucho cuidado, eh, no me pongan la cara ahí de retiradito. Miren, recuerden, close, open. Que ahora vamos a ver, sale súper calientísimo, eh, tengan cuidado. Vamos a sacar nuestro huevito, nunca con la mano, eh. Utilicen siempre una cucharita, unas tenacitas de estas. Y ahora en el agua por otros 5 minutos. Y ahorita lo vamos a pelar. Vamos a ver qué tan fácil es pelarlo con este método. Y también cómo quedó por dentro nuestro huevito. Ok, entonces vamos a esperar 5 minutos más. Y ahora vamos a ver qué tan fácil se quebra este del método 555. Vamos a ver. Se pela muy fácil, eh, más fácil que el primero. Pero bueno, a ver, vamos a ver, cuidadito, miren, muy facilito. Ahora, vamos a partirlo. Y la cocción se ve perfecta, miren, vean. No se ve el anillito ese verde o oscuro. Se ve perfecta. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera preparación. Y ahorita vamos a ver cuál les gusta más. Y ahora, y ahora vamos a hacer la última. Y este método va a ser 6-6. Vamos a cerrar, colocarle la tapadera. Todavía está calientita, miren, de la última preparación. Y recuerden a sealing, nunca a venting. Y nos venimos a pressure cook o a manual. Yo tengo en este caso el que es de pressure cook. Presionamos pressure cook. Y le vamos a poner 6 minutos. Aunque por lo que veo, me encantó la de 55, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es la diferencia en este método. Son 6 minutos de presión. Y 6 minutos después de que para la presión. Y ya un par de minutitos en lo que es el agua. Un minuto o dos. Eso ya no va a importar tanto. Y ahorita vamos a ver cómo queda esta preparación de 6-6. Y vamos a elegir cuál es el mejor. Depende del gusto de cada quien, claro. Y ahorita continuamos. Y miren, aquí ya pasaron los 6 minutos de presión. Y como les digo, en algunos otros modelos, aquí aparece una L. Y aquí van los minutos aumentando después de lo que es la preparación. Miren, ahí ya va uno. ¿Se fijan? Yo no he quitado lo que es el botón de Keep One. Porque el momento en que lo cancelas, ya no se mira esta ventanita con esa numeración hacia arriba. Entonces, en esto no se quita para estar checando bien los minutos. Recuerden, fueron 6 minutos de presión. Y ahora los vamos a dejar 6 minutos más en lo que es Natural Release. O sea, después de que se cocinó, 6 minutos más. 6 minutos de presión, 6 minutos de Natural Release. Y luego ya después de 6 minutos, a sacarle el vapor a la válvula. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a sacar el vapor después de que hayan pasado 6 minutos otra vez. Y miren, ya llegó ahí ya lo que son 6 minutos de Natural Release. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el vapor. Vamos a hacer Quick Release el vapor. Vamos a moverla. Ay, ay, ay. Salió muy fuerte aquí ahora. Ahí, hasta que baje la presión. Recuerden, hasta que nuestra borbujita esa baje. Entonces, ahorita les enseño lo que sigue. Ahora sí, miren, nunca con la mano, ¿eh? Porque les aseguro que va a ser una quemada terrible. Entonces, ahí venimos con nuestro huevito. Y al agua con hielos. Y aquí vamos a dejarlo por un par de minutos. ¿Sí? O ya no importa ahí. Este, ¿cuántos ratitos lo dejemos? Uno, dos minutos, tres. Vamos a dejarlo aquí nosotros. ¿Qué les parece que sean dos minutos? ¿Sí? Para que quede asentado cuánto se tardó aquí el huevito en agua. Vamos a dejarlo dos minutos. Yo ahorita les digo lo que sigue. Bueno, ya pasaron dos minutos y ahora lo vamos a pelar. Y vamos a ver cómo se peló este huevito. Vamos a pelar nuestro huevito. Fíjense que se pela muy bien en el método de 5-5. Pero en ese, no es de que esté batallando, ¿eh? Simplemente, como que miren, como que se me vino más un poquito lo que es ya el huevito. Entonces, con más cuidadito. Ahí está, ahora vamos a partirlo. Ahí está, muestra. Ahora vamos a partirlo. Vamos a ver. Bueno, pues, la cocción se ve perfecta. No tiene el anillo. Y ahorita les enseño los tres, cómo quedaron. Y bueno, bien, miren, aquí ya están nuestras tres diferentes formas de coser huevos. Esta fue la primera, la que fue con forma de steam, de vapor. Miren, muy bien. Se puede decir que está perfecto. Un poquito amarillito se ve en el centro. Este también quedó perfecto. Este es el de 5-5-5, el método 5-5, el más usado. Y esta es la de 6. También se ve perfectamente cosido y no tiene lo que es el anillo oscuro alrededor de lo que es la yema. Pero personalmente creo que me voy a quedar con el método 5-5, con el segundo. Este, miren, todo varía, varía de, este, inclusive hasta la altitud del lugar en el que viven, la calidad de los huevos, etcétera, etcétera. Por eso les digo que hagan ustedes una pruebita primero de cómo les gustaría y pues adelante. Miren, padrísimo que quedó esta preparación. Yo creo que yo sí me quedo con el de 5-5. Me gustó cómo se peló el huevo más fácilmente. Bueno, esto sería todo, amigas, amigos. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Muchas bendiciones y gracias por haber estado acompañándome. Música Música Gracias por ver el video.